Con 39 minutos, ayer se dio un impresionante despliegue de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Policía Estatal y de personal ministerial adscrito a la Fiscalía General del Estado. Esto con motivo de una diligencia de carácter ministerial en la que se recuperó el inmueble que alberga el Centro Cultural Álvaro Carrillo. Para hablar sobre este asunto, aprecio que nos toma en la comunicación Giovanni Vázquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca. Giovanni, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Tare, muchas gracias, buenas tardes, también te saludo con gusto. ¿Cómo está este asunto, Giovanni? ¿En qué consistió la diligencia y cuáles son sus motivos? Fíjate, Tare fue en cumplimiento de una orden de cateo que obsequió el Poder Judicial, una jueza del Poder Judicial, después de que dentro de una carpeta de investigación que está instruida desde hace algunos meses, se solicitara por parte de personal de gobierno del estado que le toca por materia de competencia impulsar este tipo de procesos y de investigaciones, se solicitó esta diligencia en virtud que es necesario para seguir haciendo una investigación y tener algunos elementos de prueba, diligencias de investigación, porque hay una empresa privada denominada ICA, esta empresa que fue contratada por el gobierno de Alejandro Murat, estaba posicionada legalmente de ese inmueble que es propiedad del gobierno del estado. Dentro de cosas que podemos comentar es que en la anterior administración, este famoso decreto 809 que endeudó al pueblo de Oaxaca fue ocupado para hacer y concluir supuestamente algunas obras, esta es una de ellas, y que fueron pagados según documentos como 360 millones de pesos, Tare. Sin embargo, luego de un evento ahí que realizó el anterior gobernador, donde trajo empresarios de talla nacional, hicieron una supuesta inauguración, pues no entregaban la obra, no entregaban el inmueble, y había elementos de seguridad privada que impedían el acceso ya personal de gobierno del estado, y que fueron ocupando diversos pretextos la empresa, pretextos de entrega a recepción, pretextos financieros, pretextos de falta de pago, pero nunca con una claridad que permitiera ya que el gobierno entrara a poseer y que entrara a revisar qué tan funcional era esa obra que estuvo en algún momento en resguardo de ellos. Decirte que Secretaría de Infraestructuras intentó hacerlo, Secretaría de Honestidad también intentó entrar a verificar, era parte de las auditorías y la verificación de las obras, no les permitían el acceso, no les permitieron, Secretaría de Culturas, por ser materia también cultural, ese sector cultural, no le permitieron, y hasta que al grado de que la empresa llegó a demandar al gobierno del estado, en un tribunal de justicia iniciativa de carácter federal, supuesta falta de entrega, recepción, o que nos oponíamos a recibir, cuando es una mentira lo que estaban ellos diciendo. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue continuar con la investigación y pedirle a una autoridad judicial que nos obsequiara una orden para entrar a catear el inmueble, y desde luego, que una vez que eso ocurriera, pues poder asegurarlo y que el gobierno del estado acreditara la propiedad, porque para nosotros son importantes varias cosas, que se deslimen responsabilidades de particulares o de servidores públicos, y otra cosa, que si ya hay una inversión ahí considerable, pues habilitar y ocupar ese espacio, porque pues tenemos todavía dependencias de gobierno que se encuentran rentando, y que no tienen un espacio para estar atendiendo, y en su caso, los espacios de uso común que pueda disfrutar el pueblo de Oaxaca, pues que sean utilizados, pero tuvimos que llegar a eso por estos antecedentes, Tarek. En ese sentido, Giovanni, preguntarte, ¿se fincarán responsabilidades a los ex servidores públicos en materia administrativa o incluso en materia penal? Sí, Tarek, es parte de una investigación que se está realizando, y este acto de investigación que culmina con un obsequio de orden de cateo, se deriva justamente de las investigaciones que está realizando por parte de la autoridad ministerial, a quien agradecemos desde luego el hecho de empujar a este impulso procesal que estuvimos dando desde la consejería y desde la parte técnica y también jurídica de la Secretaría de Infraestructura, reconocemos al Poder Judicial la sensibilidad de ser otro poder independiente, pero estar en esta disposición de colaborar, que se esclarezcan los hechos, agradecemos la participación de la Fiscalía General del Estado que le correspondió ejecutar esta orden de cateo, y desde luego la coadyuvancia a las fuerzas del orden como la policía estatal y también a la policía auxiliar bancaria industrial, la PABIC, que estuvo también presente para poder asegurar este inmueble. ¿Ya tiene entonces el gobierno de Oaxaca la posesión del inmueble como para continuar y concluir este complejo? Es correcto, tal vez se tiene ya la posesión en primera instancia para que se levante el inventario correspondiente y saber realmente qué de lo que dijeron que había realmente existe, hasta dónde la parte técnica constructiva también en verdad avanzó. Lo que sí nos queda claro es que se pagó la totalidad de la obra como una obra concluida y que a través de chicanas legales querían impedir conocer a detalle lo que realmente está hecho. Ahora con el expediente técnico en mano, con la parte de la posesión, la verificación física y con el expediente contable que debe tener la obra, se va a poder hacer una comparativa y como te digo, deslindar las responsabilidades. El hecho de recuperarlo y que en su caso se habilite para poder ser utilizado no exime de responsabilidad también a quienes hayan actuado de manera incorrecta, Tarek. Y la pregunta del millón es, ¿si está terminado o nos vieron la cara? Bueno, le corresponderá a la Secretaría de Infraestructuras dar un dictamen técnico sobre el tema de la construcción, de la terminación propiamente. Lo que te puedo decir ayer que estuvimos ahí, que pudimos ingresar, que pudimos observar, pues no tiene luz, no está terminado, hay muchas cosas tiradas ahí. Ahí pareciera que es una obra que estaba a punto de concluirse, de terminarse, abandonada, eso sí, más de año y medio, y que bueno, el gobernador del estado, pues dijo de una manera contundente, nos instruyó que entráramos a través de procedimientos legales, que también quiero decirte, respetando toda formalidad de procedimiento, porque el auditorio puede decir, pues si es de gobierno, ¿por qué no nada más te metes? Bueno, porque la posición la tenía una empresa particular, la posesión de este inmueble, y teníamos que recuperarla a través de procedimientos jurídicos, como al efecto se realizaron, Tarek. ¿Cuánto se le había pagado a la empresa, se sabe? ¿Perdón? ¿Cuánto se le había pagado a la empresa? 360 millones de pesos, Tarek. Una friolera y aún sin terminar. Giovanni, te agradezco estos minutos para Estado Actual.